¡Suscríbete al canal! Lo siguiente Salta esta cortinilla Que tienes que estar constantemente quitándola Y te corta el audio o te lo baja ¿Vale? Si te siguen hablando mucho Pues pasa que no terminan de quitarse las notificaciones Por mucho que quites, quites y quites Entonces Vamos a desactivarlas La notificación te va a seguir llegando igual Te va a salir el icono arriba de Telegram o Whatsapp O Twitter o Youtube Lo que estéis utilizando en ese momento Pero vamos a quitar la tarjeta Para ello yo voy a utilizar Quick Setting Que la utilizo muchísimo Y entre otras cosas Lo que hace es ponerte accesos directos aquí arriba Por defecto ya sabéis que vienen algunas predeterminadas en Android Y aquí lo que vamos a conseguir es poner algunas Como por ejemplo información de la batería Las Headhub Que son las notificaciones flotantes Información de las aplicaciones para entrar directamente Incluso hay muchísimas más Como ser brillo automático Suspender después de X tiempo Modo timbre Algún atajo que queráis poner Lo que queráis ¿Vale? Hay muchísimas opciones Pero la que nos va a La que vamos a poner nosotros es esta de E-Apps Ups Siempre se puede quitar y apagar ¿Vale? Simplemente lo único que tenemos que tener es Usuario Root No tiene más misterio Y ya os digo Bajando esta aplicación Que se llama Quit Setting En la tienda de aplicaciones Lo único que tenemos que hacer es Darle donde pone Licks All O sea mostrar toda la lista completa Vamos a buscar E-Apps Ups Que está aquí Y le damos Y se tiene que poner con el fondo azul ¿Vale? Esto indica que está activada Entonces bajamos la cortinilla Voy a quitar esto ¿Vale? Bajamos la cortinilla Le damos al lápiz que está aquí Al lado del usuario Y aquí subimos o bajamos Dejándolo presionado Donde queramos ¿Vale? En este caso pues suele estar bajo del todo Y nosotros presionaremos Y la subiremos hacia arriba Yo ya la tengo arriba Y listo Bien Ahora lo que tenemos que hacer es Apagarlas Ahora mismo está encendido Ahora mismo saldría lo que es la franja De la notificación Y si pulsamos La apagamos Bien Ahora si yo hablo Voy a mandarme otro mensaje ¿Vale? Salta la notificación aquí Pero no salta arriba Voy a hacer otro ejemplo Voy a poner Hola Ahora saltaría el icono aquí Pero ya no nos cortaría El vídeo Para ello voy a hacer la prueba Evidentemente ¿Vale? Voy a poner el vídeo Voy a seguir hablando Voy a poner ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora no pasaría absolutamente nada Simplemente que por detrás Tendríamos la notificación Para poder leerla Más tarde Esto es una cosa que se puede quitar Y poner Pues según marquéis el botón Normalmente se suele hacer Por ADB Por unos códigos Hay gente que no le sale Por los temas de los drivers Y demás Pero yo lo voy a dejar así Porque para mí es muchísimo más fácil Sé que va a ser más fácil Para vosotros Y es una cosa que Por efecto no se puede apagar Y os enseño Cómo hacerlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compartirlo Suscribiros al canal Gracias por suscribiros Que somos cerca de 8000 personas Y cerca de 2 millones de reproducciones Así que muy contento Y nada chicos Un saludo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego